Arañaba el cielo, el machete, allá en lo alto de la sierra Era un joven campesino, con la mira muy bien puesta Me mataron a su hermano, muy pronto fue su respuesta Era muy joven mi hermano, y muy falto de experiencia El malhechorro atacó, abusó de su inocencia Me metió cuatro balazos, también lo colgó en la cerca Esto mucho me ha dolido, la forma en que lo mató Voy a tramar mi venganza, y buscar al asesino Toda la gente me ha dicho, que lo mato Saturnino En la cantina del pueblo, aquí sentado, en una mesa Allí estaba Saturnino, muy contento y sin penas Lo que no se imaginaba, que la muerte andaba cerca Se siente el aire caliente, muy seguro va a ser frío Ya en la cantina el machete, ya pegó su primer tirón Cayendo muerto al instante, hay que dos Saturnino